Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo Akan para Domis. La música y sus derechos al desnudo. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona el mundo de los derechos de autor en la música, este video es para ti. Exploraremos las preguntas más comunes que tienen tanto los usuarios de la música como los creadores. Así que preparen sus audífonos y suban el volumen. ¡Que empezamos! Preguntas frecuentes de los usuarios de la música. Pasemos al lado de quienes disfrutan y lucran de la música en sus negocios o actividades. ¿Qué es Akan? Es como el guardián de la música. Akan se encarga de administrar los derechos de autor de autores y compositores asociados y asegurarse de que reciban su pago cuando se lucra con su música públicamente. ¿Quién regula Akan? Para que todo sea transparente, Akan está regulada por el Registro Nacional y sigue las normas internacionales de la CISAC. ¿Por qué hay que pagar a Akan por usar música? Es como pagar la entrada a un concierto, pero en este caso, el concierto es en tu negocio. La música es un bien privado y su uso público requiere una licencia. Así autores y compositores asociados reciben su merecido pago. ¿Quiénes necesitan esta licencia? ¿Cualquier lugar o actividad que use música para generar ingresos como bares, restaurantes, radios, hasta conciertos? ¿Es un impuesto? No. ¿Es un pago por el uso de un bien privado? La música. Es como pagar el alquiler de un local, pero en este caso alquilas las canciones. Hay que recordar que los derechos de autor son un derecho humano protegido por ley. ¿Cuándo se genera este pago? Cada vez que usas música públicamente en tu negocio, ya sea en vivo o grabada, incluso si es de la radio o Spotify. ¿Qué música representa Akan? Muchísima. Akan representa tanto a músicos nacionales como internacionales, gracias a acuerdos con otras organizaciones. ¿Qué pasa con el dinero recaudado? Después de cubrir los gastos administrativos y el fondo social, el dinero se distribuye entre autores y compositores asociados. Así de simple. ¿Cómo controla Akan el uso de la música? Tienen tecnología de punta. Cada canción tiene una huella única que permite identificarla. Akan monitorea radios, televisoras y plataformas digitales y en los conciertos, la producción reporta las canciones que se usarán. ¿Qué beneficios obtengo al pagar Akan? Tranquilidad y buena música. Cumples con la ley, evitas problemas legales y puedes usar un repertorio musical enorme de forma legal. Es una inversión que vale la pena. ¿Por qué necesito una licencia si uso la radio o Spotify? Porque al usar música públicamente en tu negocio, te conviertes en un usuario y necesitas una licencia. La licencia de Spotify es solo para uso personal. Y ahora, preguntas frecuentes de los creadores de la música. Empecemos con las inquietudes de quienes hacen posible la magia musical. ¿Cómo sabe Akan qué canciones se están usando? Es como una investigación musical. Para la radio y la televisión, Akan utiliza a una compañía que cuenta con un equipo especializado que monitorea las estaciones. Es como si tuvieran un detector de huellas dactilares musicales que reconoce cada canción. En el caso de lugares como bares o restaurantes, se asume que la música que ponen es similar a la de la radio. Y para los conciertos, los artistas mismos reportan las canciones que tocarán. ¿Y cómo se enteran autores y compositores asociados de que su música se está usando? Akan les envía un reporte mensual, como un boletín musical personalizado. Así, los artistas pueden ver dónde está sonando su música. ¿Cuándo se paga autores y compositores asociados por el uso de su música en Costa Rica? Es como recibir la paga. Los pagos se hacen dos veces al año, en enero y julio. Para los conciertos, el pago es un poco más rápido, 45 días después de que el productor pague a Akan. ¿Y si la música se usa en el extranjero? Ahí la cosa se pone un poco más internacional. Los pagos tardan un poco más, unos 60 días después de que Akan recibe el dinero de la organización hermana del otro país. ¿Cuánto tiempo puede tardar todo el proceso de pago desde el extranjero? Puede ser un poquito de paciencia, entre un año y año y medio, pero vale la pena esperar por esos derechos. ¿Qué deben hacer autores y compositores asociados para cobrar por sus conciertos en el extranjero? Deben ser un poco previsores. Tienen que informar a Akan sobre el concierto, el lugar, la fecha y las canciones que tocarán. Así, Akan puede coordinar con la organización del otro país para que todo esté en orden. ¿Es necesario registrar las canciones en Akan para tener derechos? Buena pregunta. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra, así que no es obligatorio registrarlas en Akan. Pero sí es importante inscribirlas para que Akan pueda gestionar el cobro por su uso. ¿Cuáles son las responsabilidades de autores y compositores asociados a Akan? Es como un club con beneficios, pero también con responsabilidades. Los músicos deben inscribir sus obras, reportar sus conciertos, informar sobre contratos y participar en las actividades de Akan. Es un trabajo en equipo. ¿Y cuáles son sus derechos? Muchos tienen derechos políticos, como participar en asambleas y votar, y derechos económicos, como recibir el pago por el uso de sus obras. Es justo que autores y compositores asociados reciban lo que les corresponde. Espero que ahora entiendan un poco mejor el mundo de los derechos de autor y la importancia de apoyar a los creadores de música. Y recuerda que para ganar, hay que sonar. Así es que, a seguir creando. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima, amigas y amigos. Y ahora, te recomiendo este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!